Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Uncharted 2, el reino de los ladrones. Hoy vamos a empezar el let's play del modo historia de este fantástico juego. Grabé el primer episodio, pero lo grabé con el teléfono, así que prefiero grabarlo con capturadora, que se va a ver un poquito mejor. Mejor calidad. Y quiero empezar cuanto antes, porque quiero también sacarme el platino de este juego. También quiero sacarme el platino del 3, así que también vais a tener modo historia del 3. Y si me dejan el 1, el tesoro de Drake, también sacaremos let's play. Así que vamos a comenzar ya. Me queda aquí la última vez que intenté hacer el let's play, pero vosotros no lo habréis visto. Así que vamos a empezar de nuevo. Nueva partida. No. Y vamos a ponerlo en difícil. Porque ya que he jugado varias veces, suscribimos esta. Y vamos allá. Tengo que decir que ya he jugado este modo historia. Así que, si no, me sorprendo por mucho. Pero hace mucho tiempo que no juego el modo historia. Ya que solo me he dedicado a jugar. Me pasé el platino. Me ayudaron a pasármelo. Gracias a mi primo. Y me he vuelto a jugar. He estado jugando siempre a multijugador en este juego. Así que, me callo porque es pieza cinemática. Creo. No me acuerdo. No conté ni la mitad de cuanto vi. Sí, chico. También Marco Polo. Sinceramente yo soy. Marco Polo es uno de los personajes de... ...cine matográfica. ¿Qué me pasa? Me parece que sus frases me han quedado. Así que... Esta sangre... Es mi sangre. Estoy sangrando un montón. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Capitulo 1. Entre la espada y la pared. Si nos caemos no pasa nada. Vamos a empezar. Vamos. Vamos a pegar salto. Una menos. Un despacito. Estatando. No pasa nada. Vamos. No pasa nada. Sí. Vamos. Aquí siempre a una vez la caja. por él tengo que decir, ahora me la he cagado aquí, sacando el capítulo aquí es donde la he cagado no, no la he cagado así que, los capítulos bueno, los capítulos, los vídeos serán un capítulo cada uno o sea, no tengo que hacer el capítulo acaba el capítulo acaba el vídeo ya que no quiero tampoco pesadarlo así que, seguimos no, no, no no, no no, no 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 Otra Nate, Drake, Nathan Drake Nate, Drake, Nathan Drake Hola Harry Le tenemos a Harry, Chloe Seguro Vale, mirad Lo tengo todo pensado Entramos por la alcantarilla Pinta genial Así llegaremos al patio Desde ahí escalamos el muro Corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición Pan comido ¿Y para qué tanta molestia? Pues no, pero continúa ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí No vale nada No lo entiendo Ni nosotros tampoco Por eso hemos venido Me parece que trabajáis para un chiflado Un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero Y esto No vale ni lo uno ni lo otro Aún hay más ¿Cómo andas del latín del siglo XIII? ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí prestado de los archivos del chiflado Entre Bisonda nos emboscaron los ladrones A padre, a Mafeo y a mí Nos robaron los mayores tesoros ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos También entendemos eso en la vida Por desgracia El resto no tiene sentido Eh, espera Así que para que no cayera en malas manos Oculté mi gran pesar en el lugar más inverosible La luz del gran Khan acoge el destino de los trece ¿Te das cuenta? No tiene sentido Se está refiriendo a la flota perdida Sí Eh, ¿me explicáis qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros Y 14 barcos cargados con tesoros de Kublai Khan Pero llegó a Persia un año y medio después Con un solo barco Y 18 pasajeros El caso es que registró cada detalle de su viaje Pero nunca contó qué sucedió con esos barcos Y con sus pasajeros Así que aquí en alguna parte Hay 13 barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados Sí, y eso es lo que busca tu cliente Mira esta lámpara Está cubierta por inscripciones en Mongol Debió de ser un regalo de Kublai Khan La luz del gran Khan acoge el destino de los trece Marco Polo ocultó algo en esa lámpara Algo que apunta a la ubicación de la flota perdida Así que... Así que... Se la vamos a pegar al chiflato, ¿no? Pues claro ¡Ah! ¿Socios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Eso me pregunto yo Bueno, nos han dicho... O en el caso de Andrés no sé... Que... Nos han... Dicho para un trabajo... De entrar en un museo y coger una lampada... Eh... Hago un corte... Voy a responder a este amigo... Y volvemos... Enseguida... Ya estamos aquí... Vale... Vamos... Mira... Porque en este juego... Hay tesoros... Y... Y... Si quiero sacarme un camino... Voy a tener... Que... Que... Encontrarlos todos... Si... Esto no salta... Me ha respondido... Se que por aquí había uno... Lo que brilla son tesoros... Primer tesoro... No me salta trofeo... Porque... Ya lo conseguí... Ya... Dije que grabé el primer episodio... Y lo dejé... Estatua de... Deidad... Iracunda... Está bien... Vamos a continuar... Es que está maldito, eh... Esto... Primero un tren... Tengo que mirarlo todo... Tengo que mirarlo todo... Aquí también... Tengo que deciros... Que... Son un poco cabrones... Y que los tesoros... Los esconden... Bastante bien... Vamos... Vamos por aquí... Cuidado... Que aquí hay así... Así... Eso parece... Una... La caja... Está colgado... Continuamos... Ya... Es para... Tener el audio... Sincronizado... Saltamos... Ok... Aquí... Ya... Acá... He visto... El... Un... Un... El... Estos son los tesoros que más me hacen Los que están colgados Son los que más me cuesta Más me cuesta encontrar Botella de rapé tibetana Perdonad si me ahogo Bastante rápido al hablar Porque estoy Un poco afónico Ya se me ha pasado Un poco Pero antes de ayer y estos últimos días He estado en Porta Aventura Y he acabado Con una voz Que no se me escuchaba Pero continuamos por aquí ¿Estamos? Si no mal recuerdo Aquí también hay otro Por aquí Esto ya va a ser más Como haya que amenear la Aquí no es Será en el otro lado Aquí Pues también Aquí Tesoro Inspeccionad Caja de cal Butanesa Tiene un cerebro ahí Parece un cerebro Hombre los tesoros están bastante guapos Y eso que estáis Lo estaréis viendo con Por componentes Si tuviese el splitter Lo grabaría con el splitter Por HDMI Pero Ya me lo compraré Tiempo a tiempo Fuimos Todo el karma Chavales De coger Tesoros Que no son Y otra No puedo Dechar Esto ¿Vale? Cinemática ¿Vale? Cinemática ¿Vale? 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 Vaya ¿Y los preliminares? ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí Pudiste avisarme ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual No ha sido precisamente fácil encontrarte ¿Sabes? Mira quien habla de fácil No estarás celoso No olvides quién dejó plantado a quien No tienes derecho a tener celos Un momento, Chloe Si te hace sentir mejor Mi relación con Flynn Es estrictamente profesional ¿De veras? Más o menos Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos Pensé que te gustaría participar Y estar informado ¿Cuál es el plan? Lo que dijimos Damos el palo Encontramos los barcos Y pillamos el tesoro ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes Y tú y yo Desaparecemos Juntos Juntos Esta vez Ya veo Hasta entonces No debe saber nada Se va a cabrear No se va A enterar Créeme Créeme Vamos en busca De De los Trece barcos Bueno Seguimos En nuestros sueños Creo yo Porque este tío Sigue en su trece Cada vez se hace más daño Y no se muere Ahora sí que se muere No me ha dejado pasar Coño Estamos Hay que saltar ahí Nos agarra Esto nos agarra Me cago la puta Salta bien Drake Vamos Ahora sí Ahora mira No hemos tardado En pillar Nueve episodio Y ya hemos pillado Vale Aquí hay otro tesoro No te caigas Bueno Y así Vosotros también Si no lo habéis jugado Amureto De Ok Cha Con Gao Si no lo habéis jugado Ya sabéis Más o menos Dónde están Los tesoros Y ya sabéis ¿Qué? Está saliendo Detectivo Vamos a hablar de nuevo Ahí hay una Ahí hay algo Que me enterra En el suelo ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma. No las necesitaremos. Solo por si acaso, es todo. ¡Ay! Flynn, solo son guardias de un museo y conocemos todas sus rutas de patrulla relaj. ¡Que me relaje! ¡Que me relaje! ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas para que nos pudramos. Eres consciente, ¿no? Más que tú. Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas, pero a mí no. No podemos permitirnos errores. Ya. Y así será. Hemos llegado. Por aquí. Bueno, ¿y qué hacemos si cambian de patrullas? Lo pensaré en sobre la marcha. No podemos meter la pata con esto. Yo no meto la pata, yo improviso. Ah, ¿así lo llamas? Sí. Soy... versátil. ¿Versátil? Capullo arrogante. ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo. Tenías razón, es verdad. Tienes que tener más fe en mí, colega. Vale. Por ese de ahí, me voy yo. Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición. Pero nos verán con los reflectores encendidos. Ya hablamos de eso. Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio. No habrán luces. Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión. Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo. De acuerdo. Vale, basta de chachara. Al lío. Chloe. Nos vemos en el otro lado. Espérale, impaciente. Bueno. ¿Seguro que sabes a dónde vas? ¿Seguro que sabes a dónde vas? No es siempre así. De morada. Así que vamos a dejar aquí el episodio de hoy de Uncharted 2. El Reino de los Ladrones. No quiero alargar más la goza. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!